Con 16 propuestas innovadoras entre productos y servicios, se desarrolla la primera Feria Emprendimiento e Innovación del Semestre Académico 2023 en Huracán, Recinto Nueva Inea, una actividad coordinada por el Centro de Innovación y Comunitario Intercultural y la Academia del Campus, y la participación de los jóvenes estudiantes de las cuatro áreas académicas de Huracán. Esta Feria es el resultado de venirse preparando desde hace al menos tres meses para llegar a este resultado. Y esta Feria nos permite presentar la culminación de algunos proyectos innovadores y emprendedores que se están desarrollando en algunas carreras y otros que son siempre donde se expone el resultado, la creatividad, la iniciativa de carreras que vienen trabajando en función de aportar algo novedoso, algo nuevo, algo llamativo y donde se refleja esa creatividad de nuestros estudiantes y el acompañamiento de sus profesores. El gobierno de Nicaragua en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y entonces uno de los elementos principales es que se plantea hacer que la educación debe llegar a todos lados, a todos los sectores y promoverse y hacerse con mayor cobertura y calidad. Lo otro es la innovación, la investigación y el emprendimiento que tienen que ser componentes importantes en nuestros elementos de formación. Nosotros como Nicaragua nos estamos enrumbando en algo que ha sido novedoso, en algo novedoso, que no ha sido tradicional en nuestro país. Nuestro país por historia ha estado enfocado en producir, en producir café, en su época producir algodón, caña de azúcar y nosotros aquí en la zona raíces y tubérculos, maíz, frijoles, etc. Es sido lo que nos han dicho y lo que nos metieron en la cabeza de toda la vida que nosotros éramos un país solo para producir. Pero ahora hay una nueva política y no es que solo podemos producir, claro que tenemos que producir y producir más, pero también tenemos que agregar valor, debemos innovar. A raíz de todo lo que nosotros producimos, tenemos que tener la capacidad de innovar. Entonces ahora se trata de ver cómo transformamos, cómo somos capaces de idear nuevas cosas, de crear, por eso el tema de la economía creativa, pero la economía creativa no solamente está enfocada en productos, tiene que ver con el arte también, cómo nosotros producimos arte, cómo nosotros producimos cultura, cómo nosotros retomamos las tradiciones y la convertimos en un activo importantísimo, cómo nosotros también nuestros municipios los vamos transformando poco a poco. ¿Y de quién es esa tarea? Esa tarea es de ustedes, de ustedes los jóvenes, de ustedes los universitarios, ustedes que tienen toda la energía de juventud, pero que también están adquiriendo el conocimiento en la universidad para ponerlo en práctica. En el espacio de estas ferias nosotros como quinto año nos están dando la oportunidad de dar a conocer nuestros conocimientos teóricos que recibimos en clase, representarlos aquí en proyectos, innovaciones, ideas o quizás pensamientos que creemos absurdos que podamos llevar a la realidad. Nosotros como estudiantes de quinto año estamos proponiendo lo que es una vivienda autosustentable y ecológica amigable con el medio ambiente, porque en la clase de medio ambiente nos imparten que como ingenieros civiles tenemos que tener conciencia sobre el impacto ambiental que crean las construcciones en el medio. Entonces también nos piden que tengamos esa conciencia y que recreemos construcciones que llegan a ser amigables con el medio para que lo cuidemos, para que lo preservemos. Acá estamos mostrando construcciones también que son ancestrales, que vienen desde nuestras raíces y que nos pueden servir hasta el día de hoy y que pueden llegar a ser más económicas, pueden llegar a ser novedosas, podemos darle acabados increíbles y todo esto con materiales que tenemos en el medio, con materiales que son renovables, con materiales que están accesibles a nosotros. Solo con pequeñas curaciones o con pequeños procesos le podemos dar más vida útil y nos sale económico para nuestra bolsa y así también estamos ayudando al medio para que éste no sufra grandes daños y en un futuro pueda estar más preservado. Digamos que es un emprendimiento que está empezándose a formar, es una idea de negocio que surgió con la propuesta de llevar algo rápido para suplantar la alimentación de muchos ejecutivos, universitarios, personas que elaboran en diferentes empresas, ¿verdad? Y no tienen tiempo de prepararse un desayuno al salir del hogar muchas veces. Esto es emprendimiento de innovación impulsado principalmente por nuestra docente pues que nos inspiran a trabajar con ideas que nos promuevan el progreso personal tanto como cada vez que se elabora una marca o se elaboró un producto o un emprendimiento esto significa que estás elaborando una forma de desarrollo para la localidad. Nos encontramos acá en la Feria de Huracán presentando nuestros productos, todos están hechos a base de ingredientes naturales, esto ayuda a enriquecer nuestros conocimientos como estudiantes, a la vez proporciona una alternativa hacia los productores que puedan adquirir estos productos y no tienen que solo utilizar productos químicos sino productos naturales que sean amigables con el medio ambiente y que ayuden al desarrollo de lo que es la medicina tradicional en medicina veterinaria ya que ha sido un auge de que es necesario seguir impulsando estos tipos de medicamentos para ayudar a la población y sobre todo contribuir con la salud de los animales. Las ferias de emprendimiento e innovación permiten exponer al mercado los productos y servicios que el estudiantado desarrolla mediante la puesta en práctica de su creatividad teniendo como ayuda fundamental la teoría y el acompañamiento de sus docentes de diferentes áreas.